¿Algunos se preguntan cómo ha crecido esta empresa espiritual llamada Iglesia, de una forma tan inimaginable? ¿Cómo es que nada ni nadie detiene su crecimiento más allá de toda frontera? ¿Hasta dónde llegará? ¿Este crecimiento obedece a una profecía que el mundo debe conocer? ¿Por qué no todos han creído a este anuncio de Dios? Sin embargo, vea usted el testimonio En diciembre del año 2015, el pastor profeta, Leandro Ramírez, Le asegura y profetiza a su señor Naasón, que hay seres que han creído que Naasón es un gran apóstol, no solo en este país, no solo en este continente, no solo en este planeta, no solo en esta galaxia, sino que hay quien aceptó la elección de Naasón, en el universo entero si escuchaste bien, en el universo entero, ante esta descabellada afirmación el autonombrado apóstol, con esa humildad, que lo caracteriza. Le contesta. Amén, así lo siento. Es decir que él, el gran apóstol siente, y sabe que hay seres fuera de este planeta, y en cada rincón del universo entero, que aceptan y creen en su autoelección. Amén. 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 sin igual, hermoso, sin medida, justo, santo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y como Él, no hay otro en todo el universo. ¿Sí, hermano? Y como Él, no hay otro en todo el universo. ¿Sí, hermano? Él es la razón de nuestra paz. Y la razón de nuestra felicidad. La alegría, hermano, que hay en nuestros corazones es desbordante. Hoy, pues estamos celebrando el aniversario de vida de nuestro amado Padre en la fe, el apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García. Nuestro Padre, nuestro Héroe, nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro Benechor, nuestro Benefactor, quien nos engendró y nos dio vida delante de Dios. Este día, celebramos 49 años de una hermosa vida. Santa, ejemplar, íntegra, perfecta, una vida llena de amor, de perdón, de ternura, de misericordia. Es su cumpleaños. Quiero verlo. Quiero oírlo. Y aquí estamos por la gracia de Dios. Porque estamos profunda, inmensamente, hermanos, enamorados de Él. Le amamos con todo nuestro ser. Le amamos con todas nuestras fuerzas. Le amamos con todo nuestro corazón. Estamos enamorados de su hermosura, de su belleza, de su ternura, de su bondad. Dice la Escritura, que muchos se alegrarán en su nacimiento. Pero no dice que todos. Pobres, miserables y desventurados, hermanos, quienes no se gozan en el nacimiento de un hombre de Dios. Pero por gracia divina, por gracia de Dios, nosotros nos gozamos, nos regocijamos inmensamente. Porque hace 49 años, nació el ángel del Evangelio eterno. Y hoy, con todas las fuerzas de nuestra alma, con todo nuestro amor, con infinita gratitud y reconocimiento, decimos a una voz. Apóstol de Jesucristo. Padre nuestro, aquí estamos. Estamos a su lado. Estamos con usted. Porque este día ardía nuestro corazón. Le amamos con todo nuestro corazón. Por eso decimos, usted nos llena. Usted endulza nuestras vidas. Estamos en el mejor lugar del mundo. Porque estamos junto a usted. Hoy celebramos la vida. Usted es la fragancia de Cristo. Con usted juntos, por siempre y juntos, hasta el último aliento. Es lo que sentimos. Es lo que deseamos. En el plan de Dios, quiso que su amado siervo Nason, naciera en este mundo. La existencia del apóstol de Jesucristo en este mundo. Nos ha enriquecido maravillosamente. Pues Él es un manantial de verdades eternas. Pero es justo. Y es necesario que reconozcamos. Que esta riqueza espiritual. No vino de Dios a nosotros. Directamente. No. ¿Por quién las disfrutamos? Gracias a nuestro Padre. Sí, hermano. A nuestro Padre en la fe. A nuestro Padre que vimos hoy en la mañana. Sí, el ungido de Jehová. Si Él no hubiera nacido en este mundo. Este mundo viviría hundido. En las más miserias de las tristezas. ¿Sí? ¿Te ve lo que te dije? Si el ungido de Jehová. Nuestro hermano Nason. No hubiera nacido en este mundo. Hoy a esta fecha. Este mundo viviría hundido. En la más mísera de las tristezas. Si hubiera acabado la gracia de Dios. Si hubiera acabado la misericordia de Cristo. La sangre de Cristo nos ha redimido de todo pecado. Pero esto no pudo efectuarse sin que en este mundo existiera. Un ungido de Dios. Si nuestro Padre en la fe. Si el apóstol de Jesucristo. Si nuestro hermano Nason. Joaquín García. Amigo de Dios. Y embajador del reino de los cielos. A ver. ¿Estás seguro de esto? Sí. 8 de diciembre. Del año 2014. En el bendito y perfecto plan de Dios. Llegó el momento en que su amado siervo Nason. Fue llamado a ejercer. Digna y magistralmente el glorioso ministerio. Del apostolado. Del apostolado. Su ministerio. Se escuchó la dulce y poderosa voz de Dios. Señor Cristo. Solamente uno. El más hermoso de los hijos de los hombres. Pues la hermosura. Pues la hermosura. La grandeza. La autoridad. El amor. Y la gloria que tiene. El ungido de Jehová. Sol nació en este mundo. Para ser el salvador. Y lo dice la palabra de Dios. Para ser el libertador del pueblo de Dios. Todo nos ha dado. Es justo. Hermano. Es menester. Hermana. Y es muy satisfactorio. Honrar al ser más hermoso e importante que existe. No solo en la iglesia. Sino en todo el mundo. ¿Sabes a quién me refiero? A nuestro amado Padre. Pues nuestro amado Padre Nason. Nos ha libertado. Porque su vida nos ha engrandecido. Su vida nos ha dado valor. Su vida nos ha dado paz. Su vida es el regalo más grande. Hermoso y maravilloso. Que Dios ha dado a la humanidad. Pero nada de esto hubiera sido posible. Nada. Ni Santa Cena. Ni perdón de pecados. Ni matrimonios. Ni bautismos. Nada. Si un día 7 de mayo. A las 10 de la noche. Con 20 minutos. Del año de 1969. No hubiera nacido en este mundo. Un hombre. Un hombre grandemente hermanos. Puesto y levantado por Dios. Nason Joaquín García. El ungido de Jehová. Su siervo. Su amigo. Su representante. El elegido de Dios. Dios lo envió. Y vimos al excelente apóstol de Jesucristo. Nason Joaquín. Grande. Muy grande. Hermoso. Muy hermoso. Perfecto. Inmensamente perfecto. Santo. Íntegramente santo. Desde ese instante. La lección de Dios. Que mora en él. Llenó mi alma. Llenó nuestro ser. Llenó nuestro corazón. Y no hubo lugar. Para nadie más. Si hermano. Desde ese instante. La lección de Dios. Que mora en él. Llenó mi alma. Llenó nuestro ser. Llenó nuestro corazón. Y no hubo lugar. Para nadie más. Si hermano. Apóstol. Disculpe si lo he molestado. Pero usted me dijo. Hijo. Si tiene algún problema. Llame. Por esta razón. Le he llamado. Quiero tocarle. Un tema complicado. Sabe que hablar de dinero. Es un poquito delicado. Como el tema aquel. Que todavía no hemos cerrado. Si quiere ver la hora. Porque en un reloj tan caro. Porque no va al retiro. Y siempre está retirado. En el medio del océano. En su jet privado. Me gusta ver la forma. En la que Dios lo ha prosperado. Pero de ahí a lo vanidoso. Hay un hilo muy delgado. Nada le quita el sueño. Bien está acosado. Cuando hay personas en su iglesia. Que no han cenado. Que mal se ve usted. En delicados pastos. Malgastando la plata. Que al pueblo no da pasto. Apóstol. Sé que usted es un hombre honrado. Y que si no ha hecho nada al respecto. Es porque cuenta no se ha dado. Tantas almas se ha ganado. Que la tratan como un ganado. Y ni siquiera sabe quién está en su iglesia congregado. Apóstol. Con todo lo que me ha predicado. Me veo sin dinero y siento que estoy en pecado. Santidad, proferidad. Ese tema lo han mezclado. Y será que la palabra la habremos manipulado. Será que mi Biblia está dañada. Necesito una más actualizada. Porque busqué el mensaje que usted dio el domingo. Y por más que busqué y rebusqué. No encontré nada. Apóstol. Sé su afán por verme llorando. En el piso rodando, temblando. Lleno del espíritu y en nuevas lenguas hablando. La unción es suficiente. No me tienen que estar empujando. Apóstol. Aunque tengo un don especial. Y se pueda ver al ministral. Espero que Dios nos pueda perdonar. Por las veces que nos tiramos para no quedar mal. Hablar en lengua si se tiene que hablar. Para estar en el mover y verse más espiritual. Intentando de engañarme sabiendo que sigue igual. Usted puede engañarme a Dios. ¿Quién puede engañar? Hello. Apóstol. Hello. Todas sus obras las hacen para ser vistos. Hacen las vidacterias anchas y las orlas de sus mantos largas. Tienen el primer puesto en banquetes. Y los primeros asientos en las sinagogas. Les gusta que se les salude en las plazas. Y que la gente los llame rabíes. Puedes engañar a cualquier otro. Ser el más letrado, preparado, el más docto. Si para Dios no eres aprobado. No eres apóstol. Eres impostor. Al que más se les da, más se les será demandado. Muchos quieren la gloria. Nadie quiere el peso del llamado. La palabra apóstol. La palabra apóstol. La palabra apóstol quiere decir enviado. De acuerdo de aquellos que por el evangelio murieron para que este sea propagado. Hoy murieron, arrastrados, murieron, azotados, murieron, apedreados, murieron, decapitados, murieron, traspasados, murieron, crucificados. Apóstoles 2020 mueren adinerados. Pido perdón si he generalizado. Solo hablo de aquellos que de esto se han aprovechado. Jesús le dijo, busquen el reino. Ellos lo buscaron y encontraron un nicho de mercado. Leche, lana, lo han explotado. Por lo cual muchos se han apartado. Como ovejas sin pastor descarriados a causa del santo evangelio blasfemado. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Apocalipsis 2. Dos. Dos.